Los detalles del Fiscal General del Estado, Carlos Baca, compareció ante la Asamblea Nacional. Allí se refirió a varios temas que le competen en la coyuntura actual. Santiago Villachañay nos informa desde el organismo legislativo. Santiago, cuéntanos, ¿qué señaló esta autoridad? Televidentes, compañeros en estudio, muy buenas tardes. Nos encontramos acá, al interior del Palacio Legislativo. Aquí, temprano a las ocho de la mañana, llegó el Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, para comparecer hasta la comisión que investiga los casos de violaciones que se dieron en años anteriores dentro de planteles educativos del Ecuador. La autoridad fue abordada por la prensa, quien también se refirió a otros temas. Uno de ellos, el tema del vicepresidente Jorge Glass, quien recordemos, mañana será parte de la audiencia de sentencia en el caso de Brecht, que investiga el caso de asociación ilícita, donde el segundo mandatario está acusado como autor de ese delito. Somos estricta y muy respetuosos, estricta y profundamente respetuosos de la Administración de Justicia. La Fiscalía ha presentado las pruebas, la Fiscalía ha presentado todos los elementos con los cuales sustentó su juicio. Y en este momento es la decisión de los jueces la que tiene que establecer si hay culpabilidad o ratificación del estado de inocencia. La autoridad también se refirió al tema de Eduardo Mangas, el exsecretario general de la Presidencia de la República, sobre quien el día de ayer ante la Fiscalía General del Estado, el asambleísta Homero Castanier y el presidente nacional de Movimiento Creo presentaron una denuncia para que se investigue a este funcionario o exfuncionario y el audio filtrado donde se escucha su voz refiriéndose a estrategias, a presuntas acciones del gobierno de Lenín Moreno. Escuchemos al fiscal. Recibido el día de ayer una denuncia, tengo que analizarla para ordenar la apertura de una investigación, si es que amerita, si es que es un hecho penal o no. No quiero pronunciarme sobre un caso en particular, simplemente decirles que la Fiscalía actuará como corresponde actuar en un derecho. Y ya sobre el tema central de la comparecencia de la autoridad del fiscal Carlos Baca Mancheno, hasta acá, hasta la Asamblea Nacional, él se refirió a cómo la Fiscalía está dando tratamiento a las investigaciones de los casos de abuso sexual registrados en los centros educativos. Escuchemos. En efecto, el tema de las sentencias condenatorias versus las absolutorias está dentro de una media normal de desenvolvimiento de la Administración de Justicia. porque tomen ustedes además en cuenta, como ya les he mencionado antes, de que hay enormes dificultades probatorias en ciertas agresiones de naturaleza sexual. En muchas de las ocasiones, la única prueba o una de las principales pruebas son los exámenes psicológicos. Y muchas de las ocasiones, los exámenes psicológicos, como les he dicho, por compartir sintomatologías, no son necesariamente concluyentes. Si bien es cierto, no se parte de cero, pero existen falencias. Y una de esas falencias es la falta de articulación interinstitucional. Segundo, otra de las falencias es, sí, recursos. Pero cuando se articula, inclusive esos recursos pueden ser suplidos de alguna manera entre instituciones. Realmente fue una cátedra de cómo funciona supuestamente la Fiscalía y la Justicia en el país, pero en realidad simplemente teoría, porque sabemos perfectamente que lo que nos muestran en diapositivas no es lo que vemos en la realidad cuando vamos a poner una denuncia, ya sea de maltrato infantil, de maltrato intrafamiliar y ese tipo de cosas. Con eso, como información desde acá, desde el Palacio Legislativo, nos despedimos. Buenas tardes.